KIN 53.1-B, en el calendario sagrado maya revolucionado que nos está impulsando con su poderosa sabiduría en este nuevo tiempo planetario que nos hemos tenido que enfrentar a un sinnúmero de contingencias. Por eso vamos a seguirlo con nuestro amor consciente en esa devoción. Realiza tus meditaciones cotidianas y comparte esta energía consciente transformadora para que tú y yo cumplamos la sagrada misión de nuestra alma de traer luz el máximo bien. Tú eres un cooperador, un aliado de mi conciencia corazón. Gracias, infinitamente gracias por cumplir la parte que te corresponde en este trato divino. Hoy uno ven, uno es el inicio de la tres semana maya, los trece días consecutivos que comienzan a partir de este glorioso día. El uno nos genera el propósito que va a liderar, a comandar estos trece días consecutivos. Así que hoy vamos a saber cuál es el propósito de esta onda en el tiempo. Esta espiral poderosa en el caminar del tiempo maya está asociado a VEN. Es un glifo maya que nos habla de la caña, la sublimación de nuestra energía vital, de nuestro fuego, hacia un universo de conciencia superior. VEN, aquello que se comunica con el espíritu y establece el vínculo con la conciencia luz. Es un glifo de color rojo asociado con el elemento fuego. El fuego sagrado, el primer elemento, aquello que te propulsiona en un estado hoy de ascensión, a nivel de conciencia y conexión. Uno, VEN, el propósito de esta tres semana es mantenernos canalizando en conexión con la guía de la conciencia de los maestros de luz, guardianes planetarios que nos están asistiendo desde los planos de luz. Llamémonos conciencias iluminadas, llamémonos maestros ascendidos, llamémoslo jerarquías planetarias, jerarquías solares, galácticas, cósmicas. Les puedo decir que en este nivel de conciencia luz hay muchos seres que quieren asistirte. Hay legiones de ángeles que quieren colaborar con tu existencia, pero nosotros tenemos que abrirnos en esa conexión. Abrir nuestro canal vertical, ascensional, para tener un momento de encuentro entre esa vibración superior y tu vibración humana. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cumplir con ese 1, VEN? Respirando. Respiras profundo el fuego sagrado. A quien le vamos a pedir que queme, disuelva, deshaga con su fuego sagrado todas las estructuras psíquicas que te mantienen anclado a un universo mental, emocional, existencial, limitante. Pues estos son grilletes energéticos que no te dejan flotar, elevarte, sublimarte. Así que el primer trabajo es divino fuego sagrado. Quema, quema, quema todos los conceptos limitantes, todo aquello que está encarcelándome en un mundo de limitación. Y el siguiente decreto, el siguiente estado de conciencia es, me abro a elevar mi conciencia hacia los planos de luz. Respira a través de la boca la respiración maya solar, herencia de esta sagrada cultura trascendental. Es un suspiro profundo que entra, donde tú vas despertando la conciencia de quién eres, de lo que sí quieres sentir y vivir. Y en esta lección es, me abro, me abro, me abro, me abro a elevar mi frecuencia mental hasta alcanzar los planos de luz donde puedo percibir el pensamiento puro de Dios. Que puedo comulgar con los divinos maestros, los maestros que están anhelando guiar mi evolución. Y están listos a impulsarme en esta nueva trayectoria de mi existencia. Ven, es canalizar la conciencia luz. Es elevarte en esta verticalidad. Es activar el fuego sagrado para que te propulsione en esta ascensión vertical y te reconectes. Para que las respuestas sabias, las respuestas verdaderas, solo vengan a través de esta guía, conexión, comprensión, expansión de mente que te va a dar la comunión con los seres de luz. Respiramos profundo. Respiramos profundo. Eso es, que el fuego sagrado vaya siendo, que toda tu energía vital se vaya sublimando. Despréndete de todo lo que has creído ser, de todas tus formas, creencias. Solo vuela, solo elevate. Respirate desde tu pureza de conciencia, desde la inocencia de tu corazón, para que entres a esos reinos de luz. Y en este estado de energía sagrada, vamos a recibir la guía y la orientación que nos hace sabios, que nos hace justos, que nos equilibra, nos bendice. Hoy uno ve, el propósito es comunicarme con las esferas superiores, donde recibo la luz y la guía. Y decimos, me abro, me abro, me abro, me abro a recibir la sabiduría de los maestros de luz. Me abro, me abro, me abro, me abro, me abro a recibir la guía de los maestros de luz. Me abro, me abro, me abro, me abro, me abro a recibir la guía de los maestros de luz. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, un ser que se comunica con las conciencias sublimes. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, un ser que se comunica con las conciencias sublimes. Activo mi poder de comunión con la sabiduría trascendental de las esferas espirituales. Activo mi comunión con la sabiduría de las esferas celestiales. Activo mi comunión con la sabiduría de las esferas celestiales. Que la luz, la guía y el amor de los maestros bendigan mi existencia. Ese es mi propósito. Ese es el bien que acepto para mí y que me centra en mi existencia. Y en total conciencia decimos... Únete a la venerable Abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya. A través de sus cursos en las aulas virtuales de HowSpirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de Youtube de HowSpirit.